¡No hay pan! ¡No hay tanto chorizo! ¡No hay pan! ¡No hay tanto chorizo! ¡No hay pan! ¡No hay tanto chorizo! ¡No hay pan! Bueno, con todas las dificultades que han declarado en medio de julio no por nada, como Rajoy es bastante aficionado a hacer cosas en verano, por la mafia, en concreto, el PP es la mafia que además defiende a ese gobierno, y Mariano el jefe, ahora mismo el principal jefe de esa mafia, y la prueba es que está declarando como testigo por corrupción, o sea, que él, que era el presidente, que era testigo de que había esa corrupción y no hizo nada. Sobre todo, una vez adjudicó el rey de todas las mafias, el 26 de julio, cuando acude a declarar como testigo de la Gürtel, vamos a ir a decirle que nosotras sí recordamos, sí nos consta, si conocemos, el 28 de julio, se lo diremos también en Génova, en la sede del PP, y si nos consta... La mafia tiene todos los estamentos a su favor, todo el régimen es mafia, y entonces están funcionando a su favor, no sabemos de hecho con el despliegue policial que hay hoy, y lo lejos que están manteniendo al pueblo. No sé si le han puesto canapés, que me imagino que le faltará ese detalle, pero bueno, efectivamente, le eligen el sitio, no en el sitio donde debe estar, y le llaman a declarar como una persona, como un ciudadano normal, y le tratan como presidente, que es totalmente ilegítimo. Entendemos que la única posibilidad es un cambio de régimen. Nunca pedirán perdón. Nunca pedirán perdón, nunca. La única posibilidad es eso. Es una impunidad que viene desde muy antiguo, porque esta gente dio un golpe de Estado para poder seguir robando, para poder seguir con impunidad. Por ejemplo... Porque parece que no, pero es una cosa muy grave. El presidente del gobierno es testigo de corrupción, pero es que además puedes decir, no, pero entonces no lo sabía entonces no era presidente, no. Entonces ha sido secretario general, ha sido quien organizaba las campañas electorales, ha sido ministro, ha sido presidente del partido, ha sido líder de la oposición. Y durante todo ese tiempo, el PP, por ejemplo, se ha presentado a 16 campañas con financiación ilegal. Y, obviamente, Mario Raja sabía todo esto. Es una cosa muy grave y está intentando enmascararlo, disimularlo todo lo posible. Aún así, lo tiene complicado. Este hombre evade cualquier responsabilidad y no le costa nada, y realmente los juicios se lo están saltando. Siempre que esté el poder judicial unido al poder político, realmente no hay una democracia. Consta, el Partido Popular solicitó a la Audiencia Nacional que la declaración fuera por teleconferencia, porque obviamente son conscientes de que están en un momento político de una crisis y una ausencia de legitimidad muy profunda. No podemos analizarlo con el referéndum legítimo democrático de Cataluña del 1 de octubre, que también pone al conjunto de régimen y de sus estructuras en una situación de debilidad muy grande. Y, en ese sentido, entendemos que lo que se ha tratado de evitar es esa imagen del presidente del gobierno declarando ante un órgano judicial como la Audiencia Nacional como testigo implicado en un caso de corrupción como es la Gürtel, al frente de un partido político, que más que un partido político parece una organización criminal que se presenta cada cierto tiempo a las elecciones con cerca de 800 personas imputadas por casos de corrupción y, en ese sentido, creemos que lo que se ha tratado de evitar con este despliegue policial, con el control que se ha hecho de los medios de comunicación, evitando la imagen de Rajoy entrando en la audiencia, era precisamente el visibilizar todo esto. A las 8 de la tarde nos convocamos en Génova, esquina de Argenzola. No hace falta recordar a los políticos, los bancos y las grandes empresas que existían entonces y los que son ahora, los mismos de las mismas familias y seguirá existiendo mientras no rompamos con este régimen. A nosotras sí nos consta, Mariano, hay que ilegalizar al Partido Popular. De esto solo nos saca una república. ¡Ilegalizar al Partido Popular! 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 Gracias por ver el video.